Eres una chica. Vives con tu padre ya que eres huérfana de madre. Un día tu papá te dice que va a salir del país y te pregunta que si querías ir con él. Tú le dices que no había problema y que te podías quedar sola un tiempo. Él dice que estaba bien pero que no bajaras al sótano. Aceptas. Él se va y te quedas sola, pasan los días estás bastante tranquila en la casa pero aburrida. Un día decides llamar a una amiga. Le dices que vaya a tu casa, ella te dice que sí. Te alegras y limpias la casa, pasan las horas y tu amiga llega. Ella te dice que trajo películas de terror para pasar el rato. Vas a la cocina por palomitas. Cuando vas pasando oyes un ruido en el sótano. No le das importancia y piensas que eran ratones. Llegas con tu amiga y se ponen a ver las películas. Tu amiga te pregunta que en donde estaba el bar, le dices que estaba cerca del sótano. Ella se va. Diez minutos después ella no sabe. Pero de repente oyes un grito. Te asustas y vas a ver a tu amiga. Encuentras el sótano abierto. Y oh por dios. ¿Qué ha pasado aquí? No puede ser él. Porque mi papá tenía esto. Año. 2001. Lugar. México. Incidente. Mi madre nunca estuvo muerta. Solo era un monstruo. Eres un chico. Tu papá es un pescador. Un día estabas en la sala pero llega tu papá. Y te dice que te llevará a pescar. No querías ir pero tu mamá te obliga. Llegas al río y tu papá se pone a pescar. Estás algo aburrido pero notas algo raro en el agua. Le preguntas que si tu papá te empieza a contar una historia. Hace varios años decían que un monstruo vivía en este río. Muchas personas decían que lo habían visto. Un pescador afirmó verlo pero nadie le creyó. Este se enojó y juró no descansar hasta atrapar al monstruo al día siguiente. El pescador fue a buscarlo este paso horas horas y horas buscándolo. Pero nunca lo encontró. El hombre cayó en una fuerte locura. Pasaron las semanas y el hombre cada día perdía más la cordura. Hasta que decidió lanzarse al río. Este había muerto y poco tiempo después se supo que el monstruo no era real. Y que todo había sido un engaño. Pero poco tiempo después empezaron a morir los pescadores que iban al río. Nadie sabía que pasaba las personas solo. Pero se iban a pescar y nunca sabían más de ellos. Pero en eso tu papá para de hablar. Y te dice. Oye hijo ¿por qué crees que estamos aquí? Espera un momento. No. Incidente. El hombre ahoguea. Es un chico. Decides ir al bosque ya que dicen que pasaban cosas raras. Tu mamá te dice que no vayas. Pero no te importa y decides ir con tu teléfono a grabar las cosas extrañas y aterradoras que pasaban en ese lugar. Llegas al bosque son las 7 de la noche. Intentas buscar algo raro pero no encuentras nada. Estás muy enojado y decides irte del bosque. Pero en eso escuchas un silbido. Estás algo extrañado pero no le das importancia. Cuando vas saliendo del bosque notas a una persona. Y vas a preguntar quién era pero. Espera un minuto no es una persona. Es el silbón. A ver si se escucha como más cerca. Se escucha como más cerca. Más cerca. Se escucha como más cerca. ¿Qué es esto? País Venezuela. Año 2004. Caso el sí.